Pero Claudia Sheinbaum también ha incorporado a su equipo a muchas figuras que están no solo lejos, sino en otras galaxias, a otras galaxias de distancia del progresismo, del izquierdismo o de la cuarta transformación, exdiputados panistas, ex simpatizantes de Ricardo Anaya o Felipe Calderón. En ese caso, ¿cómo aplicamos esta noción que planteas? Bueno, tienes que manejar volúmenes. Y yo te voy a decir algo, Luis Guillermo. El presidente López Obrador tuvo dos procesos electorales muy difíciles, muy complicados, y en ellos aprendió muchas cosas, tanto en 2006 como en 2012. Él era la figura ideal, él era el que tenía el proyecto, él era la persona que necesitábamos, y qué bueno que llegó en 2018, que pudimos ser testigos y quizás hasta cómplices de su llegada. Pero hay que decir que en 2018 él ya habló de pluralidad, ya habló de inclusión, ya habló de apertura del partido hacia todas las corrientes ideológicas. El tema, lo que yo refiero de Marcelo Ebrard es un tema muy puntual, estamos hablando de la presidencia de la República y la representatividad que debe de tener, primero que nada, ante la militancia morena y después de los simpatizantes, que fueron realmente los que llevaron a López Obrador al poder. Entonces, bajo esa premisa de la inclusión y de la pluralidad, a mí me parece que es válido que todo mundo trate de incorporar a la gente que esté dispuesto a participar con ellos. No quiero ser, y lo dije la semana pasada, no quiero ser identificado como un promotor de la candidatura de Claudia Sheinbaum, yo tengo respeto por todos, pero si se trata de hacer un análisis serio, frontal, crudo, de cada uno de ellos, bueno, pues yo estoy para eso. Finalmente, yo soy un analista político, Luis Guillermo, y quiero actuar en consecuencia, ¿no? He hablado, he escrito muy fuerte sobre Fernando Noroña, pero a Fernando Noroña lo ubico bastante más dentro de este movimiento que al mismo Marcelo Ebrard. Fernando Noroña, a pesar de haber votado tantas veces al lado del panismo en esta y la pasada legislatura, pues es una persona que por lo pronto hace una defensa a ultranza del movimiento como pocos lo hacen. Entonces, pero vamos, yo tengo juicios o trato de hacer juicios y quiero ser parte de ese grupo de análisis que trata de hablar con su verdad, ¿no? Trato de decir lo que veo, ¿no? Sin tener, por supuesto, en cono contra ninguno, pero sí, pues no puedo quedarme callado ante mis propias convicciones. Entonces, es importante que estemos en la capacidad de coincidir en muchas cosas y ojalá que la cuarta transformación, que todos los precandidatos que ahora están trabajando terminen por unirse, incluyendo el mismo Marcelo Ebrard, ¿no? Yo sí creo también, y quiero ser honesto con el comportamiento de las encuestas, que Adán Augusto está creciendo de una manera desmesurada, ¿eh? El crecimiento es verdaderamente importante, ¿no? Es significativo. Y hablo de la gente de Morena, no quiero hablar ya ahorita ni de Velasco ni del compañero Fernández Noroña. Estoy hablando fundamentalmente de los candidatos de Morena. Por ejemplo, veo en Ricardo Monreal, a quien debo reconocerle un montón de virtudes y talentos políticos, que él ya se da cuenta que no tiene una gran posibilidad, cuando menos en esta elección, y está, pues, de alguna manera empezando a ceder en favor de Marcelo Ebrard, con quien hay mayor empatía, y con quien seguramente hay mayor comunicación, que es necesaria. Y, por otro lado, yo la semana pasada sugería un encuentro mucho más sólido, o un equipo, por parte de Adán Augusto y Claudia Sheinbaum, reconociendo, como lo hace ahora Santiago Krill, reconociendo, pues, que la ventaja de Claudia Sheinbaum le dan, o le deberían de dar un liderazgo, ¿no? En ese sentido, me parece que se podrían unir todos, y desde ya, tener una candidata, ¿no? Pero, bueno, no quiero tampoco ser ave de mar agüero, con respecto a los demás candidatos, sí creo en las encuestas, he explicado de una manera abierta por qué creo en las encuestas, y por qué creo que es la única herramienta válida para poder tomar decisiones en el ámbito político, y, por supuesto, en el proceso de carácter electoral. Creo firmemente en la necesidad de ser pragmáticos ante un opositor que ya empezó a ser pragmático, ¿no? Que ya está tratando, es decir, ¿qué es lo que están haciendo con Xochitl Galvez? Pues lo están paseando y paseando y paseando, y dándole victorias y victorias y victorias, que no tiene, pero que, bueno, finalmente forma parte del proceso, ¿no? Entonces, un poquito, darla a conocer más, e irla posicionando un poquito, ¿no? Bueno, están haciendo su labor, están haciendo su trabajo. En una pre-campaña no autorizada, no oficial, están fortaleciendo su imagen. Construyendo una figura a partir de nada, en función de esto que llamas pequeñas victorias, pues pírricas o pinchurrientas, no sé cuál sea el término.